¿Sabías que la acumulación de pelusa en tu lavadora puede causar problemas graves y acortar su vida útil? La pelusa, esa fina capa de fibras que se desprende de la ropa durante el lavado, puede obstruir los filtros y las tuberías de tu lavadora, afectando su rendimiento y eficiencia. A continuación, te damos algunos consejos prácticos para evitar que la pelusa dañe tu lavadora. Primero, revisa los bolsillos de la ropa antes de meterla en la lavadora. Objetos pequeños como pañuelos de papel pueden desintegrarse durante el ciclo de lavado, creando una gran cantidad de pelusa. Asegúrate de vaciar todos los bolsillos para minimizar este riesgo. Segundo, limpia el filtro de la lavadora regularmente. La mayoría de las lavadoras tienen un filtro que atrapa la pelusa y otros residuos. Consulta el manual de tu lavadora para localizar el filtro y aprende a limpiarlo. Hacer esto al menos una vez al mes puede prevenir bloqueos y mantener tu lavadora funcionando sin problemas. Tercero, no sobrecargues la lavadora. Cuando cargas demasiada ropa, la pelusa no tiene espacio para dispersarse y puede acumularse en el tambor y el filtro. Asegúrate de seguir las recomendaciones del fabricante sobre la capacidad de carga para cada ciclo de lavado. Cuarto, usa bolsas de lavado para prendas pequeñas y delicadas. Las bolsas de lavado ayudan a contener la pelusa y evitan que se disperse en el tambor de la lavadora. Esto es especialmente útil para prendas que tienden a desprender más fibras, como suéteres de lana o mantas. Por último, realiza un ciclo de limpieza de tambor regularmente. Muchas lavadoras modernas tienen un programa de autolimpieza que elimina los residuos acumulados. Usa este ciclo con un limpiador específico para lavadoras para mantener el tambor limpio y libre de pelusa.